Malas noticias para Lopetegui y el Madrid porque Isco estará fuera un mes ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid en el que vamos a hablar de ese partidazo de mañana en el Sánchez-Tijuan contra el Sevilla Muy mala noticia para Jure Lopetegui ya que Isco sufre un apendicitis y estará fuera durante un mes Antes de ir con todo esto te recuerdo que te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios tanto del Real Madrid como de todo el mundo del fútbol Bueno el Sevilla es un muy buen equipo, muy buen entrenado con jugadores que se han adaptado rápidamente al sistema de Machín puede jugar un 5-3-2, un 5-2-3, depende dentro de ese sistema tiene alternativas de ataque muy bien trabajadas y bueno y es un equipo que pone en serias dificultades a todos los rivales es cierto que está en una buena racha goleadora y es cierto que es un partido que nos ilusiona, nos motiva mucho y que es un reto y un objetivo el poder hacer un gran partido en mañana ante un rival que nos lo va a exigir La Liga y las competiciones del Real Madrid hay que afrontarlas día a día, semana a semana cada partido hay que prepararlo con cariño, con mimo, cada partido es muy importante ahora nos toca el Sánchez Pizjuar, un partido histórico, un partido complejo, difícil, pero que nos ilusiona mucho, nos motiva mucho y ya está, y poco más podemos decir a partir de ahí y luego vendrá el siguiente no analizamos en base a semanas o no semanas, sino en base a partido a partido Bueno pues ya habéis escuchado a Julen Lopetegui en su valoración sobre el Sevilla en lo que empieza una semana bastante exigente para el Real Madrid primero con este encuentro y luego el sábado contra el Atlético de Madrid en ninguno de estos partidos va a poder estar Isco ya que como os he dicho en la introducción ha tenido una apendicitis aguda, le han tenido que operar y bueno parece que todo ha salido bien pero entre la cicatriz y todo esto pues parece ser que va a estar un mes de baja y un mes de baja implica que esto pone en juego ya su participación en el próximo clásico en el primero de la temporada que será en el Camp Nou el día 28 de octubre así que vamos a ver cómo pasa esto, lo que está claro es que se va a perder estos dos partidos también el del CSK, el del Alavés, el del Levante y los compromisos de España en este próximo parón de selecciones que se viene ya en 10 días pero bueno, que quede lo mejor posible, que se recupere bien y seguro que vuelve a ayudar como siempre al Real Madrid otro que tampoco va a estar en este primer partido y veremos sin el clásico es Dani Carvajal así ha explicado Julen Lopetegui su situación Bueno vamos a ver, él tenía una sobrecarga, que no ha tenido la evolución que pensábamos y ahora hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona esta semana y en qué línea está ya para los próximos partidos, para este también está descartado entonces pues iremos viendo día a día, son lesiones que hay que ir viéndolas y revisándolas día a día Y la verdad es que el partido lo tiene todo, tiene un grandísimo cartel, un campo que en los últimos años y que casi siempre, siempre ha sido muy hostil para el Real Madrid y que va a medir un poco yo creo a los dos equipos porque si estábamos diciendo hace un par de semanas o todavía estamos diciendo que el Real Madrid no ha rendido bien en los partidos más importantes o más exigentes a priori como esa Supercopa contra el Atlético o el partido después en Bilbao al Sevilla le pasa un poco lo mismo, sí que es cierto que ha goleado equipos como el Rayo Vallecano o como el Levante pero bueno, perdió el derbi de Sevilla contra el Betis también perdió contra el Getafe en casa así que vamos a ver qué versión da el Sevilla, perdón y qué versión da un Real Madrid que yo creo que hay muy poquitas dudas en la alineación teniendo en cuenta que Álvaro Driozola volverá a jugar en la banda derecha lo hizo muy bien en el último partido contra el Español y vamos a ver en este de más exigencias y también puede dar el nivel y yo creo que después por los titularísimos la BBA adelante y luego Kroos, Casemiro y Modric en el centro del campo así que bueno, un partido muy interesante que ha valorado así también el técnico del Sevilla El Madrid es un equipo con enorme pegada que domina el juego posicional y que también pues siguen manteniendo una muy buena contra que han tenido en los últimos años con lo cual pues hagas lo que hagas el Madrid va a tener sus oportunidades nosotros lo que creo que debemos ser es eficaces en las oportunidades que tengamos tenemos que intentar ser fuertes en los duelos porque el Madrid también es un equipo que físicamente pues tiene mucho poderío y luego la calidad pues intentar que no la puedan plasmar en el terreno de juego y que nosotros sí que en esas disputas pues podamos salir victoriosos yo creo que esa es la fórmula para poder competirle al Madrid Y Luka Modric y todos los premiados en el Debest ayer del Real Madrid han estado hoy con una pequeña celebración antes del entrenamiento nada importante porque bueno al final tiene la rueda continua es muy importante preparar este partido el Real Madrid siempre que ha venido de estar premiado en los últimos Debest ha perdido sus dos últimos encuentros por ejemplo pero bueno, tampoco creo que eso tenga ningún tipo de importancia ahora incluso en otras fechas y todo así que bueno, yendo a lo verdaderamente importante que os quería contar sobre Luka Modric es que Nike, la marca que patrocina al futbolista croata ha hecho unas botas especiales edición especial por el Debest a Luka Modric que ya las estáis viendo son bastante chulas y eso y bueno, pues me imagino que por exigencias de la marca las estrenará en los próximos días y vamos a ver si le dan suerte a un Luka Modric que ayer después de la gala del Debest dijo palabras textuales que sería la hostia ganar la cuarta Champions League consecutiva yo creo que hay pocas palabras que definan mejor lo que sería conseguir ese hito para el Real Madrid además de sus valoraciones del Sevilla y de los lesionados y tal a Julio Lopetegui también le han preguntado por otras cosas si le haría ilusión ganar algún día el Debest al mejor entrenador como ya lo hiciera Zidane hace un par de años y que piensa de que el premio Puskas ha ido para Salah y no para Gareth Bale no es algo que motive para nada sinceramente no porque además no tengo una opinión diferente quizás a vosotros de lo que es un premio individual y en base a qué en criterios muy amplios en tanto que no tengo una gran motivación en los premios tampoco estoy muy pendiente pero de haberlos que sean para mis jugadores en este caso hubiera preferido pero bueno ya es un tema que no tengo mucha opinión al respecto de ese tema y para acabar con todo esto del Debest y las reacciones también Florentino Pérez después de la gala habló sobre Cristiano Ronaldo y no os lo pude traer al canal pues bueno porque no lo había visto en ese momento quizás ya lo habéis visto en otro lado pero bueno esto es lo que dijo sobre Luka Modric sobre Cristiano Ronaldo y ojo a la última frase porque estoy convencido que a muchos de vosotros os va a poner contentos y Messi tiene quizás más mérito el que haya tardado un poquito más aunque yo creo que también ya los últimos años están siendo el mejor creo que le ha dado un abrazo porque como dije ayer en la sandrea los madridistas estamos orgullosísimos de haber contado durante nueve temporadas con Cristiano que es el digno sucesor de Alfredo Di Stéfano el que más goles ha metido en la historia del Madrid y bueno yo creo que ha sido de esos jugadores que estarán como he dicho antes en el corazón de todos los madridistas y que pasarán de generación en generación y es uno de esos que algún día volverá bueno chicos pues hasta aquí el videaco de hoy con noticias del Real Madrid mañana habrá cobertura especial de partido como todos los días que juega el Real Madrid y nada bueno decirme qué es lo que pensáis de esas palabras de Florentino Pérez imagino que está pensando ya a muy futuro a que vuelva como regresaron Zidane en su momento para allá para despachos para banquillo cosas así pero bueno que también tienen las puertas abiertas del Real Madrid Cristiano Ronaldo no te olvides darle a un like a este vídeo compartirlo si es que te ha molado y si es la primera vez que me veías te animo a que te suscribas muchas gracias por estar ahí hasta el siguiente vídeo